Hola, ¿qué tal están? Glosario filosófico. Es una introducción a glosario filosófico, lo que voy a comentar en este vídeo, sin pretensión de ser exhaustivo. Es como una aproximación a algunos términos filosóficos. Por ejemplo, la palabra crítico establece que hay un saber irracional que no analiza, ni valora, ni sistematiza los contenidos. Y esto no es lo propio de la filosofía, que precisamente destaca por lo contrario. Es un saber crítico, riguroso, preciso, o lo pretende ser, al menos. En cuanto al término actitud, pues se utiliza tanto en ética como en filosofía, en psicología, en psicología social, y es la manera de ser en una situación determinada. Es una reacción del organismo que depende de factores tanto individuales como sociales. En cuanto al término altruismo, supone la práctica y el hábito de procurar el bien ajeno, a veces a costa del propio, y se considera como una virtud y un valor. El vocablo amoral, pues es, diríamos, algo que se aplica a actos, actitudes, estados, o al carácter, que no es ni moral ni inmoral, por estar fuera del grupo de normas de conducta del ser humano, que es éticamente indiferente. En cuanto al término análisis, pues supone la descomposición de algo en sus elementos para estudiarlos de forma individual. El vocablo androcentrismo viene del griego, anerandros, que significa varón, y supone una visión del mundo y de las relaciones sociales enfocada desde el punto de vista masculino. En cuanto al término anomia, pues supone la situación de una sociedad en la cual no existen valores morales, o normas legales o jurídicas, aceptadas por el conjunto de sus miembros. Por eso carece, esta situación de los mecanismos básicos, de una correcta unión o cohesión social. Antropocentrismo significa, pues en el ámbito filosófico y en el ámbito de la antropología, una doctrina que está opuesta, o que es opuesta, al teocentrismo, según la cual el ser humano es el centro, a medida y punto, de partida de comprensión de todas las cosas. Plenamente desarrollada, a partir del Renacimiento, estaba ya apuntado este antropocentrismo por los sofistas del siglo V a.C., en la antigua Grecia. En relación con el término antropología, pues viene el griego antropos y logos, que significa ciencia antropos ser humano, es la ciencia surgida, especialmente en el siglo XIX, que estudia las distintas culturas humanas y también las analiza desde una perspectiva imparcial. La antropología cultural, por otra parte, es una rama o parte de la antropología que estudia cómo se origina, se desarrolla y se expresa o manifiesta una cultura. El término aporofobia, pues se utiliza para indicar que hay algunas personas o algunas sociedades que desprecian al pobre, es decir, a la persona que carece de recursos. Argumento falaz significa, pues que existe una argumentación falsa con apariencia de verdad, o con apariencia verdadera. El término arge, en griego antiguo, significa la causa, el principio, el origen y el fundamento de todas las cosas. Por ejemplo, esto lo observamos en los pensadores o filósofos presocráticos. El término atomismo, pues es un sistema filosófico que surgió en Grecia, según el cual el universo está formado por combinaciones de pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos, especialmente desarrollado por Demócrito y por su maestro Leucipo también. Bien, el vocablo autonomía, pues significa la determinación de la conducta moral sin tener en cuenta o en consideración criterios ajenos al propio. El término axioma es un término que se utiliza sobre todo en lógica, en filosofía de la lógica también, en historia de la lógica. Es una expresión que se admite sin derivarla de otras expresiones. Para los griegos, un axioma era un enunciado evidente por sí mismo. Actualmente es un enunciado originario y siempre verdadero en virtud de su forma. Bello. Bello es todo aquello digno de mostrarse y de verse. Desde Platón, lo bello fue sinónimo de armonía, medida, equilibrio, limitación y proporción. Con Kant, lo bello es lo que satisface o place sin interés alguno y de lo que podemos emitir un juicio estético. Se distingue de lo agradable que gusta solo a los sentidos y de lo bueno como algo útil o como bueno en sí mismo. En relación con la buena voluntad, es un concepto ético creado por Kant que expresa el fundamento de la moralidad. Se trata de una actitud y una determinación a obrar, a comportarse siempre por respeto al deber, sometiéndose a los dictados del imperativo categórico. El término capacidad supone una actitud que tiene la persona de actuar por sí misma tanto en las dimensiones teóricas como prácticas. En relación con la causalidad, es un principio que plantea o que postula que todo efecto debe tener siempre una causa y se emplea para buscar leyes definitivas. La expresión ciencias formales supone que son aquellas cuyos contenidos no son hechos ni procesos de la realidad, sino formas o esquemas mentales vacíos de contenido. Por ejemplo, los números y los símbolos de la matemática y de la lógica y los esquemas de razonar de la lógica son ejemplos de ciencias abstractas o formales o puramente teóricas. El término ciudadanía representa, de manera clásica, un estatus jurídico y político mediante el cual el ciudadano adquiere unos derechos como individuos, derechos civiles, políticos, sociales y unos deberes, pagar impuestos o colaborar con los impuestos, tolerancia, fidelidad, etc., respecto a una colectividad social o política. En definitiva, el derecho y deber de participación en la vida colectiva y democrática de un Estado. Ciudadano activo es una persona que está informada, que conoce sus derechos y obligaciones y que puede expresar su opinión y participar activamente en la sociedad, y esta participación puede concretarse en la sociedad a nivel local, nacional, europeo y mundial. El término clonación deriva de la palabra griega clon, que significa retoño, es un proceso al final del cual se crea una copia genética idéntica a otro organismo original. La comunidad, en el ámbito de la filosofía política, es un tipo de asociación en el cual predomina la voluntad de sus miembros de establecer relaciones asentadas en la vinculación personal y en el compromiso con los demás integrantes del conjunto de la sociedad y en el que se involucra el individuo como persona. Este tipo de asociación se distingue de la sociedad en tanto que ésta no exige el cumplimiento de esas obligaciones con el resto de sus miembros. Estando supeditada a simples relaciones de convivencia y de mutuo interés. Conciencia. En el ámbito del conocimiento es la capacidad de darse cuenta de algo. En el ámbito de la ética es la capacidad de darse cuenta del bien y, podemos decir, que también del mal moral, como es lógico. En cuanto a la conducta, viene del latín conductus, que significa conducir, llevar, y es la forma de conducirse una persona en las relaciones con los demás, según una norma moral, social o cultural. El conductismo es un término que se utiliza especialmente en psicología. Es una corriente defensora de que toda conducta pública o privada se rige por las leyes del condicionamiento clásico, según Pavlov, o del condicionamiento operante, según Skinner. Según el conductismo, toda conducta, todo comportamiento, está ocasionado por estímulos que desencadenan respuestas. En relación con la expresión contrato social, se denomina también tratado de paz. Es un contrato donde todos los individuos de una comunidad renuncian a algunos de sus derechos naturales de manera no necesariamente explícita, pero supuestamente irrevocable, con el propósito de crear un Estado, una sociedad civil organizada, un Estado político, que asegure que dicho pacto se cumpla. Su objetivo sería garantizar un mejor disfrute de los derechos naturales de las personas. En relación con el término creencia, pues es un Estado mental que consiste en dar por buena una proposición y actuar como si fuese verdadera, aunque no lo sea. Por ejemplo, las creencias religiosas basadas en la fe no tienen base experimental, lo que las hace opuestas al conocimiento científico que sí tiene esa base experimental. Cromañón es el nombre que recibe el Homo sapiens sapiens, o hombre de Cromañón, y debe su sobrenombre al lugar en Francia donde apareció el primer fósil. Se utiliza como sinónimo de Homo sapiens, como ya dije. Tiene una antigüedad de 250.000 años y cuenta con la máxima capacidad craneal. Con él aparece la cultura simbólica y espiritual también. En relación con el término deducción, pues es la conexión y sucesión ordenada de ideas simples cuya conclusión será tan evidente como las ideas simples, claras y distintas de las que se parte. En cuanto a la expresión demostración empírica, consiste en deducir consecuencias particulares a partir de enunciados generales y comprobar si se ajustan a los hechos a través de la observación o de la experimentación. El derecho, pues es el conjunto de normas y reglas de conducta que una comunidad establece como obligatorias y que están respaldadas por mecanismos de coerción socialmente organizado. En cuanto al destino, es la sucesión de acontecimientos que forman una cadena absolutamente inevitable, aunque casi nunca predecible y sobre la cual los sujetos casi nunca pueden actuar. A mi juicio, el destino no existe, simplemente nosotros creamos nuestro propio destino, nuestra propia vida, nuestro propio presente a través de las decisiones que tomamos, etc. Es una idea que tiene una influencia de los estoicos, pero desde el epicurismo, por ejemplo, y desde otras corrientes helenísticas, esto no tiene sentido decir que hay un destino, que las personas están predestinadas, que la vida está escrita. Eso realmente no es así. En cuanto al determinismo, en el ámbito filosófico es la perspectiva según la cual todos los acontecimientos en el universo están regidos por leyes universales y necesarias. Existe, por ejemplo, un determinismo causalista, es el que defiende que todo suceso en el universo tiene una causa eficiente que lo produce, y el determinismo finalista, que es el que sostiene que todo hecho tiene un sentido porque está orientado, podemos decir, a un fin preestablecido que sería su causa final. En relación con el término dignidad, podemos decir que es el valor supremo, absoluto, inalienable, que puede ser atribuido a todos y cada uno de los seres humanos por ser tales, simplemente por ser personas, e incluso Kant considera que el ser humano es y debe ser siempre tomado como fin en sí mismo y nunca como un medio o instrumento, que sería una forma de expresar lo que es el imperativo categórico kantiano, también. En cuanto al epicureísmo, pues es una escuela fundada por Epicuro de Samos, como se sabe, y Epicuro en su ética sostenía que el placer es el principio y el fin de la vida feliz, mientras que lo malo, podemos decir que es aquello que nos produce dolor. La palabra epistemología proviene del griego episteme, que significa conocimiento científico y luego es teoría o ciencia. Parte de la filosofía, podemos decir también que es la epistemología, que estudia el origen, la estructura, los métodos, podemos decir la validez del conocimiento científico y el adjetivo epistemológico significa relativo al conocimiento científico. El término equívoco significa que es algo que tiene distintas significaciones y eso puede inducir a confusión también, realmente. Como podemos ver, hay muchísimos términos filosóficos, aquí solamente estoy comentando unos pocos, nada más. Por ejemplo, el término estoicismo es una escuela helenística, ética, fundada por Zenón de Citio, sobre el año 300 a.C. aproximadamente, y que fue desarrollado después en época romana por otros pensadores como Seneca, el emperador Marco Aurelio, Epicteto, etc. El ideal de los estoicos es vivir de acuerdo con la naturaleza, para ello se deben dominar las pasiones desde la perspectiva estoica. Ezos es una palabra griega que originalmente significaba morada y después se refirió al carácter o modo de ser que una persona o grupo va adquiriendo a lo largo de su vida. A partir de esta palabra se formó el concepto ética. La ética teleológica es una teoría ética que considera que existe un fin, en griego telos, y que la moralidad de las acciones se mide en relación con ese fin, o sea, según sus consecuencias, que se aproximen o se alejen de ese fin. En cuanto al endocentrismo, pues significa en el ámbito antropológico, ético, filosófico, en general, pues una actitud ante la diferencia cultural, que consiste en creer que la propia cultura es la única adecuada o incluso superior a cualquier otra, cuando eso no es cierto. Hay culturas diferentes, distintas, diversas, pero no hay culturas inferiores ni superiores. En cuanto al término fenómeno, pues es todo aquello que se nos muestra de inmediato, a los sentidos, y captamos en primera instancia también a través de nuestros sentidos. La fenomenología, pues es un método filosófico que busca descubrir los rasgos esenciales de la experiencia del conocimiento y del objeto de conocimiento a partir del análisis intuitivo de los objetos tal como se aparecen a la conciencia. Esta rama de la filosofía, podemos decir, que arranca de la distinción de Kant entre noumeno o cosa en sí, y fenómeno o la cosa conocida. También hay que decir que el significado actual se aplica también a la filosofía fenomenológica de Husser y también fue adoptado este término por la filosofía existencialista del siglo XX. En cuanto a la filosofía existencialista, pues decir que es un sistema filosófico y cultural cuyo objetivo reside en el análisis y descripción del sentido y de la contradicción de la vida humana desde una perspectiva más allá de lo científico. La filosofía materialista, pues es una corriente que sostiene que la causa de todas las cosas de la naturaleza y del alma humana se explican a partir de la materia, fundamentalmente, y los movimientos de la misma materia en el espacio. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.